Tres años y los que vienen después de esos tres años. Y los que vienen. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas. El presidente Pedro Sánchez aspira a la eternidad. No le bastan con tres años, sino los que vienen. Pretende estar en la Moncloa eternamente. Y eso a pesar de toda la tormenta que está sufriendo en estos días. Porque el caso Begoña se está incrementando. Las pruebas que se han presentado ante el juez son incriminatorias de presunta malversación de fondos públicos. El hermano, el hermanísimo David Sánchez ha sido imputado y citado a declarar por el juez en el caso de Badajoz. Junto con el secretario general del Partido Socialista en Extremadura y el presidente de la Diputación de Badajoz. Y además al Dama que no para de cantar y que además advierte que tiene más documentación que va a aportar en los próximos días. Que tiene todas las pruebas de la corrupción y de las comisiones que ha ido pagando durante todo este tiempo. Un al Dama donde por cierto dice, hombre, ¿cómo es posible que esté todo su entorno imputado y que el tipo siga? Porque está la mujer, el hermano, el fiscal general, el sum sum corda. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Bueno, y todo eso con un gobierno que está prácticamente paralizado, que no puede gestionar absolutamente nada, que resiste, sí, pero no gobierna. Y que además practica una chulería permanente absolutamente inaceptable. Por eso, Fijol le dice lo siguiente. 200 fallecidos, cientos de familias desesperadas, miles de viviendas destruidas, 120.000 coches destrozados, kilómetros y kilómetros de carreteras, de abastecimientos, de saneamientos, miles de millones de pérdidas. Deberíamos hablar aquí de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder. Pero cero autocrítica, solo culpan los demás. Qué falta de humanidad y qué falta de humildad, señor Sánchez, hasta en esto. Gestión cero. Todavía no sabemos si por incompetencia o por maldad directamente del presidente del gobierno. Pero lo que estamos viviendo, además, es un culebrón alrededor de la Fiscalía y del propio Lobato espectacular. Donde presuntamente lo que ha ocurrido es que la Fiscalía filtra una documentación secreta con el argumento de que hay que romper con un bulo lanzado por el jefe de gabinete de Ayuso. Pero filtra una documentación secreta y, por lo tanto, hace una revelación de secretos que sería delito. Y, oye, que dicen que sí, que lo han hecho. El fiscal lo dice, el propio presidente lo dice. Bueno, pues, como ven, la situación de España es absolutamente crítica y límite. Lo vamos a analizar con todo detalle. Aquí, con España a vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Con España a vueltas. Mañana comienza la sexta cumbre transatlántica de políticos con valores. Cerca de 400 o 300 políticos de 42 países se reunirán en el Senado para compartir ideas y estrategias para defender la libertad, la vida y la familia. Es un encuentro que ha generado salpullidos entre la izquierda política y mediática porque han pretendido cancelar el encuentro porque dicen que en el Senado no se pueden aceptar determinadas ideas. Hombre, el Senado es el lugar de la palabra, el lugar del debate. Solo faltaba que diputados de 42 países no pudieran venir a España. España se ha colocado en el mapa de la defensa de la vida, la familia y la libertad. La libertad más necesaria que nunca después de todos los ataques que ha recibido esta cumbre. Y en esa cumbre no solamente vienen políticos de 42 países, sino también activistas comprometidos en organizaciones no gubernamentales en defensa de estos valores. Entre ellos está Neidy Casillas, que lleva muchos años en la defensa de estos valores. Neidy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Luis? Muchas gracias por invitarme. Neidy es vicepresidenta del Global Center for Human Rights. Es activista muy centrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en los organismos internacionales. Bueno, ¿y cómo has vivido toda esta política, esta tentación de cancelación de la sexta cumbre transatlántica? Bueno, pues me impresionó muchísimo el intento de cancelación, porque, bueno, pensé que esto era algo que era del pasado, que hoy en día, con tanta tolerancia que se proclama por todos los grupos y que sobre todo ellos exigen de nuestros grupos, pues que en España, un país de avanzada, progresista, como ellos se dicen, pues el hablar de diferentes ideas era algo común, algo que se permitía. Y el encontrarme con intentos de cancelación por ciertos grupos que no se puede hablar de algunas ideas que no coinciden con las de ellas, pues es muy sorprendente para mí, porque pues me habla de una intolerancia tremenda que existe dentro del Parlamento español, en el que solamente se tolera una parte y se cancela a quienes disienten de las ideas de unos cuantos. Es la política de los muros en donde se pretende silenciar a la disidencia y prácticamente cancelarla. Por eso probablemente es más necesaria que nunca hablar de la libertad, como se plantea este encuentro, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hoy en día el tema de la libertad es un tema que es central para todas las personas. Creo que, bueno, como tú sabes, Luis, yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos, pues la idea de la libertad y el mensaje de la libertad que fue proclamado por Trump durante su campaña fue realmente lo que le dio el triunfo. La gente está cansada de la cancelación, está cansada de no ser libre para poder expresar sus ideas, para compartir sus ideas y para defender los valores que quiere vivir dentro de su propia familia sin imponérselos a nadie. Pero hoy parece que solamente una pequeña parte encima, porque no es la mayoría y quedó comprobado con las elecciones de Estados Unidos, una pequeña parte es la que pretende imponer cuál debe ser el modo de pensar de la gran mayoría. En Estados Unidos y en Argentina también. Y en Argentina. Afortunadamente parece que empieza a ser una tendencia en todo el mundo. Exactamente. Por eso yo creo que esta cumbre que se va a celebrar mañana en Madrid va a ser absolutamente clave. Sí, yo también creo, creo que es clave encima que esta cumbre se dé en Europa y que se dé también en estos momentos en España, ¿no? En unos momentos que España está atravesando. Donde por cierto se está viviendo una agresividad precisamente contra la libertad, la familia y la vida espectacular. Tremenda, exactamente. Y que prueba de ello es la cancelación que quieren dar del evento, ¿no? Bueno, hablemos sobre Hispanoamérica, porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está juzgando precisamente ahora el caso Beatriz en el que se pretende imponer aborto a todo el sistema interamericano. Así es. El sistema interamericano, Luis, está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un sistema que los europeos están muy familiarizados, porque en algún momento existió como tal aquí en Europa, después, justamente por la politización y la falta de seriedad de la Comisión, se eliminó la Comisión y quedó únicamente la Corte de Derechos Humanos europea, ¿no? Es el mismo tema en Latinoamérica, pero no hemos llegado al momento de cortar la Comisión, sabiendo que es un órgano altamente político, muy poco jurídico y muy poco serio, y que, bueno, está pasando también lo mismo con la Corte. Estamos en una crisis que es una corte internacional que se dice velar por los derechos humanos de las personas y que lo que estamos viendo es que es una corte vendida a ciertos intereses, pagada por ciertos gobiernos, entre ellos el español, por supuesto, y que es más que otra cosa un instrumento de ciertos grupos para imponer una agenda en contra de la voluntad de los pueblos. Una herramienta de los lobbies, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Estrasburgo ya fue financiado también por algunos grupos extremistas, por sueros, etc. En el caso de San José, de la Corte de San José, que es de la que estamos hablando, también ha habido financiación por parte de muchas entidades, entre ellas por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Quiero que veamos una imagen donde se puede ver quiénes son los que están financiando, a los que están denunciando y empujando el caso Beatriz, que casualmente son exactamente los mismos que los que financian la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí estamos viendo ese gráfico que han elaborado ustedes desde su ONG, donde se ve todas esas flechas que apuntan a que casualmente los que financian a quien está demandando son los mismos que financian a los jueces. Sí, exactamente. Luis, es una locura lo que se está viviendo, este caso que se está dando en el sistema interamericano, porque, como lo mostrábamos en el gráfico, como tú puedes ver, es un prevaricato. Eso en cualquier país se reconoce como un delito, es un prevaricato en el que una organización, en este caso, dentro de otras, pero la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha dado dinero tanto al juez, es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo importante aquí es decir que ha dado ese dinero para avanzar ciertos temas. No es que la Agencia Española lo ha dado para ayudar a mejorar el sistema, a que pueda, porque hay ciertamente muchos temas que la Corte tiene que mejorar, pero no lo dio de forma libre, lo dio de forma acondicionada. Lo dio justamente para avanzar en temas muy puntuales y, a la misma vez de que se lo da la Corte, se lo está dando a los representantes o a las organizaciones ONG pro-abortistas, que son funcionarias de la industria abortista y que están justamente ahí, pues para imponer en contra de la voluntad de los pueblos de las Américas el tema del aborto. Lo suyo es que los jueces hubieran inhibido y hubieran dicho, no, yo estoy contaminado porque estoy recibiendo financiación del mismo que se estaban financiando ustedes. Exactamente, y decir, nosotros no podemos ver este caso porque aquí hay un conflicto de interés tremendo entre las partes que se dicen representantes de Beatriz y nosotros los jueces, porque el dinero viene de la misma fuente. En todo caso, desde el punto de vista financiero, hay un problema, pero desde el punto de vista de los hechos y del derecho... Existe un problema mayor. No, 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 al revés, en el caso de Beatriz no hay caso. No hay caso, exactamente. Entonces, tendrán que retorcer el derecho, pero de manera escandalosa, para poder imponer el aborto, porque realmente no hay caso. Exactamente, para quienes nos están viendo, nada más para darles un muy breve resumen, el caso de Beatriz es un caso de una chica pobre, de una educación baja, en el que fue abusada psicológicamente por los grupos abortistas, quienes robaron el expediente médico de su país, encontraron su dirección, fueron a buscarla a su domicilio. Beatriz tenía una enfermedad de lupus y además estaba embarazada de una bebé anencefálica. Entonces, los grupos abortistas fueron, la acosaron, la convencieron de que si no abortaba, iba a morir y que además iba a dejar huérfano a su bebé. La acosaron a tal punto que Beatriz accedió a la demanda de ellos, solicitó a la corte que le realizaran un aborto, la corte, al no haber ningún riesgo para la vida de Beatriz y Beatriz estar en una situación completamente estable respecto de su salud, no se le otorgó el aborto, Beatriz finalmente tuvo a su bebé, su bebé vivió unas pocas horas, pero Beatriz incluso le puso un nombre, su nombre es Leilani, la bautizó, después de salir del hospital incluso realizó un velorio, un entierro para su bebé y ella salió una semana después de haber tenido a su bebé sin ninguna complicación. Lastimosamente Beatriz muere, pero muere cuatro años y cuatro meses después en un accidente de motociclistas. Entonces no tiene ninguna relación de la muerte de Beatriz con el aborto. Sin embargo, el argumento que utilizó la industria abortista financiando estos grupos fue que Beatriz murió porque no accedió al aborto y su salud se vio tan afectada por no poder acceder al aborto que entonces cuatro años y cuatro meses después murió porque una moto la atropelló. Por eso digo que realmente los hechos son muy evidentes de que no tienen ninguna relación, que han cogido el asunto, pero no por los pelos, lo han cogido y lo han retorcido de manera escandalosa. ¿Cuál crees que va a ser el resultado a pesar de todo? Pues mira, yo creo, todavía tengo una, tal vez soy muy inocente y todavía tengo una esperanza en que la Corte, si quiere conservar la credibilidad, un poco de credibilidad por lo menos, pudiera venir con un fallo que nos sorprendiera a todos y digo, ya es sorprendente que haya aceptado el caso, pero bueno, creo que tiene una segunda oportunidad la Corte en el que si quiere conservar esta poca credibilidad que le queda, pues que puede venir con un fallo en el que pudiera ser algo viable para El Salvador, tal vez estándares muy concretos respecto de cómo se deben realizar o cuáles deberían de ser como los principios que el gobierno debe seguir, pero en ningún caso realizar o pedir el cambio de legislación, el cambio de constitución, que es algo que suele hacer la Corte, completamente fuera de la potestad que le toca, porque no es una Suprema Corte, Luis, es una Corte subsidiaria y es una Corte que tiene un mandato muy concreto. Exacto, y el mandato es cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 4 dice que los Estados protegerán la vida desde el momento de la Concepción. De la Concepción, exactamente, no hay ningún otro tratado internacional tan claro como la Convención Americana de Derechos Humanos en la que establece quién es un ser humano que dice artículo 1.2 toda persona es un ser humano, artículo 4.1 de la Convención dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la Concepción. Está clarísimo. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa con el asunto Beatriz. Neide, a mí me gustaría hablar también sobre la situación de la región porque ha habido elecciones en Venezuela, ha habido no aceptación por parte del régimen de Maduro, pero finalmente Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como el legítimo presidente electo. ¿Crees que finalmente tomará posesión el día 10 de enero? Bueno, no sé si logren tomar posesión el día 10 de enero, hay que tomar en cuenta que la toma de posesión del nuevo gobierno de Estados Unidos de Trump va a ser el 20 de enero, no sé si lo logren pero lo que sí creo es que Estados Unidos va a volver a hacer una presión tremenda al gobierno de Venezuela para que se reconozca al legítimo presidente electo que es Edmundo González y que no va a reconocer por ningún motivo el ilegítimo gobierno de Maduro. Así que creo que son buenas noticias, no sabemos si va a ser para ese día o no pero creo que en la región ya hubo varios pronunciamientos de una gran mayoría de los gobiernos que no reconocen como legítimo a Edmundo y que puede ser que esto cambie y ojalá que cambie para Venezuela. Ojalá. Bueno, el propio Edmundo González dice que sí, que va a ir al día 10 de enero que es el presidente legítimo que ha recibido el mandato de las urnas y que por supuesto bastan en la investidura y también ha pedido al gobierno de España que pase de los cariños a los compromisos que el cariño está muy bien pero que lo que hace falta es el reconocimiento explícito. Le pregunto a mi colega si usted va a estar en Caracas el 10 de enero. Esa es la idea. Insistir en que voy a tomar posesión de mi cargo el 10 de enero. Bueno, pues esa es la idea. Esperemos que el gobierno de España también mueva ficha. Neidy, hablabas antes de la financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo a la Corte y también a los que han denunciado el tema Beatriz y una de las personas que más ha estudiado las cuentas de la Agencia de Cooperación es Pablo Cambronero exdiputado del Grupo Mixto que ya nos acompaña. Señor Cambronero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches don Luis, encantado de estar con ustedes. Un placer. Pablo, has estado analizando con lupa todas las cuentas de la Agencia de Cooperación al Desarrollo que da para escribir varios libros. ¿Qué has encontrado en relación a la financiación del aborto en el mundo? Bueno, que no he encontrado porque la verdad que como muy bien dices he encontrado datos como para trabajar durante años y eso que solo he acotado el análisis a los últimos cuatro años. Hablamos de que bueno esta asociación esta organización pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y gasta por ejemplo en los últimos cuatro años y digo gasta no lo digo de una forma casual pues más de mil seiscientos setenta millones de euros es una cantidad que analizada partida por partida nos hace ver cosas que asustan con respecto al fomento del aborto porque ya sabemos que este gobierno pues tiene esa tendencia a expandir este tipo de ideas en todo lo que tiene en toda la influencia que tiene a nivel internacional. Yo he encontrado por ejemplo por poner un ejemplo en República Dominicana que es cierto que hemos hecho un análisis más pormenorizado también en El Salvador y en otros sitios pues una subvención por ejemplo de este mismo año una subvención dineraria sin contraprestación importante el dato de trescientos mil euros de trescientos mil euros a una asociación tampoco dice exactamente el nombre que se dedica a la salud reproductiva y salud sexual. Como mínimo es sospechoso de que no se está cuidando a la gente como el título dice. Es pura ideología como el 95% de las ayudas que estoy viendo y que estoy analizando con respecto a muchos países en República Dominicana es llamativo además otros datos como por poner un ejemplo se está subvencionando a la subpolicía nacional es una cosa que no sé si eso es cooperación al desarrollo se está subvencionando también a la procuraduría general y también a su consejo del poder judicial muy curioso y con cantidades de dinero que no bajan de los 500 mil euros en cada una de esas partidas año tras año esto que no se sabe creo que debe saberse y debe preguntarse y debe decirse al gobierno que explique a nivel parlamentario o al nivel que sea que explique a qué se dedican todas esas cantidades de dinero vamos creo que es lo necesario y por eso estamos haciendo este tipo de análisis que la verdad que es muy muy trabajoso tengo que decirlo don Luis pero da unos resultados que al final la gente siguiendo la pista del dinero tiene que saber lo que se está haciendo con sus impuestos también a nivel internacional porque bajo el escudo de la solidaridad de la cooperación al desarrollo de la labor humanitaria se están repartiendo cantidades insidiosas de dinero sin ningún tipo de control y ya es hora de que se ejerza un control también sobre eso aunque nos enfrentemos a que nos puedan decir absolutamente de todo que como usted bien sabe no es problema para mí sobre todo Pablo porque ese dinero sale del esfuerzo fiscal de los españoles que nos cuesta un enorme trabajo poder llegar a fin de mes y pagar esos impuestos y obviamente exigimos que ese esfuerzo vaya destinado a fines que sean razonables y desde luego si se ha convertido la agencia en una herramienta de expansión ideológica eso es claramente denunciable creo que te has fijado también en Dominicana donde por cierto parece que este gobierno tiene un especial interés por ejemplo el Falcon presidencial está aparcado ahí según Aldama desde casi permanentemente y hay no sé cuántos viajes creo que más de 50 viajes a Dominicana todavía no se han explicado qué es lo que pasa en Dominicana muy buena pregunta don Luis yo sinceramente en Dominicana he hecho un análisis pormenorizado en otros países también como en El Salvador pero en República Dominicana me he centrado más y he analizado cada dato que se da porque hablamos de más de 30 partidas 30 subvenciones en 4 años algunas de unas cantidades bastante considerables y vemos que se están repartiendo a instituciones de República Dominicana prácticamente no hay ningún ministerio del gobierno de República Dominicana que no reciba dinero es una cosa muy 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 llamativa como usted bien sabe durante mi etapa como diputado en el Congreso pues presenté innumerables preguntas sobre los vuelos de los Dassault Falcon que curiosamente se iban dirigiendo a muchos de esos países que luego he visto que han recibido también las ayudas supuestamente humanitarias que les da la ECID pues bien en República Dominicana esos vuelos se multiplican esos vuelos que yo por ejemplo yo pregunté sobre veintitantos vuelos y es cierto que se han podido localizar hasta creo que más de 50 bien es que es una labor parlamentaria que se tiene que hacer hay que preguntar por cada uno de esos viajes es nuestro dinero que está en juego y también porque no hay que desdeñar la posibilidad de que puede haber escándalos y es muy probable que los haya porque estamos hablando de dinero de nuestros impuestos que a todos nos cuesta mucho pagar y que no repercuten en nuestro bienestar ni tampoco en el de otros cuidado es que realmente se están subvencionando instituciones que no sabemos si realmente llega ese dinero ahí de hecho hoy planteaba en Twitter una pregunta a Nayib Bukele en El Salvador viendo que el Consejo de Ministros había presentado dos partidas dos acuerdos en el que se otorgaban cuarenta y tantos millones de euros a El Salvador bajo ciertas premisas pues yo le preguntaba ¿le llega realmente ese dinero a usted? yo le he preguntado directamente he interpelado en Twitter y me gustaría que hombre soy muy discreto pero es un dinero público español y creo que tenemos derechos a saber si por lo menos llega ese destino y para qué se usa por supuesto porque si va para fortalecimiento institucional y para crear una comunidad hispanoamericana probablemente es una buena decisión pero resulta que si se ha convertido en una herramienta de expansión ideológica de unos planteamientos ideológicos además radicales del gobierno español pues desde luego muchos españoles no estamos por la labor Pablo Cambronero ha sido un placer muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo muchísimas gracias don Luis el placer como siempre es mío un abrazo fuerte abrazo y buenas noches bueno Neidy que cabe esperar de la cumbre que empieza mañana que la verdad es que va a ser apasionante bueno pues va a ser muy apasionante la verdad porque vamos a tener a representantes hablando muy probablemente de algunos de los temas como el que nos platicaba Pablo curiosamente escuchándolo y yo trabajando justamente en el sistema interamericano hemos visto que ya hay un informe Luis que de hecho no espera tan buenos resultados del caso Beatriz o sea de la corte es decir probablemente y por eso tal vez es mi esperanza que la corte pudiera venir con una resolución no tan favorable como lo esperaban ellos estaban demandando un derecho humano al aborto y probablemente no lo van a tener y ya están trabajando en República Dominicana con un caso que se llama Esperancita así que ahorita escuchando a Pablo pues entonces como todo vuelve a encajar así que será un gusto poder platicar con Pablo siempre se inventan historias Rosa, Beatriz y siempre bien regado exacto que la Fundación Ford la Agencia Española de Cooperación por todos lados exacto y como tú dices no es para fortalecimiento institucional es para colonizar países ideológicamente claro es colonialismo ideológico totalmente en contra de la voluntad de los pueblos porque si tú vas a República Dominicana y le preguntas a los dominicanos que es lo que quieren no quieren esto es completamente en contra y violentando la voluntad exactamente lo mismo que en El Salvador donde por cierto el derecho a la vida desde la concepción está protegido exactamente y por eso también el presidente está peleando por este caso porque sabe que su pueblo el interés de su pueblo y los valores de su pueblo es defender la vida pues Neidy Casillas ha sido un placer muchísimas gracias igualmente nos vemos mañana bueno nosotros nos vamos a una breve pausa y antes una breve recomendación porque las navidades están ya a la vuelta de la esquina empiezan las cenas el turrón y si quieren adelgazar de manera rápida de cara a la navidad yo les recomiendo el pack express porque en apenas dos días van a perder ese peso que quieren perder si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban Nature House le trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días como le digo y podrá bajar de peso gracias a ese pack express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti así que no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano bueno vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos todo lo que está pasando en España que es mucho bueno me siento indefenso sí también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente es obvio y está claro te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural en plus ultralíneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen tres años y los que vienen después de esos tres años y los que vienen bueno pues como ven temas muy interesantes que vamos a analizar aquí con España Vueltas porque el caso Begoña el caso Coldo Aldama que no para de hablar Carmen Pano una de las empresarias ligadas con Aldama que también ha hablado en fin muchos asuntos que tenemos encima de la mesa que lo vamos a analizar con dos expertos de primera línea Salvador Victoria que tal muy buenas noches hola muy buenas noches muy buenas noches bueno como veis la situación de España yo creo que es muy difícil estar en una situación más límite que la que vivimos ahora bueno yo creo que es una semana de una intensidad en la que empezamos con las inventadas de Sánchez pero al final la inventada ha sido por la congregación de la corrupción en Sevilla con ese congreso y con esa escaleta de noticias que bien ha resumido en la que no nos falta de nada o sea tenemos corrupción todos los delitos del código penal y luego todo el mundo cantando más que en la ópera sí 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 cantando lo más grande a una congregación de corrupción como dice Salvador en Sevilla espectacular pues sí y deben estar volando los cuchillos como decíamos antes por los quizá más en los corrillos que de cara a la galería y hay del que vaya antes de tiempo al cortebaño y quiere quiere abandonar los corrillos antes de tiempo sí porque estos congresos a la búlgara pues lógicamente están muy milimetrados en lo que se va a producir pero durante los congresos se producen muchas cosas y está claro que reunir como se ha reunido a tanta gente del PSOE soliviantada avergonzada pero quien no se atreve a hablar en público solamente en los aseos y en los pasillos haya habido todo tipo de comentarios pero probablemente Sánchez convocó este congreso federal de manera urgente para tratar de aplacar esa división interna bueno porque la división ha explotado realmente bueno la ha explotado en las manos yo creo que evidentemente ha sido unas circunstancias no sospechadas por él pero que está claro que el preámbulo del congreso ha sido fatal para el partido socialista y la verdad es que ese lema que le han puesto de entra por la izquierda pues les ha venido muy bien porque es entra por la izquierda a los juzgados porque evidentemente creo que han entrado más a los juzgados que al propio congreso y esas imágenes que veíamos del viernes pues de algunos afectados por esas noticias entrando corriendo no sé si por la izquierda o por la derecha al propio congreso para que no les preguntara a la prensa ha sido terrible y luego las caras que tampoco eran de especial entusiasmo ni ilusión sino más bien de preocupación porque lo que ha ocurrido con Lobato ha sido espectacular esta semana les recuerdo el ABC publicó esta semana que Lobato había depositado ante el notario los whatsapps que se había cruzado con Moncloa a cuenta de la filtración de la fiscalía de la negociación de la fiscalía con el novio de Ayuso una vez que el ABC publica esa exclusiva Lobato se encuentra en una situación muy incómoda hace todo tipo de explicaciones pero en Moncloa le empiezan a mover la silla convoca una rueda de prensa y dice que no va a dimitir vamos a ver esa información porque ahí lo están viendo en esa rueda de prensa en una sala bastante fría donde dice que si lo que le dicen no es verdad es decir no es publicado por los medios de comunicación sino que es filtración sería una situación muy grave es decir sería delito es decir advierte claramente parece que resiste pero a las 29 horas retuercen el brazo y presenta su dimisión dice que su manera de entender la política es incompatible con la actual dirección del Partido Socialista sin embargo ahí están viendo como él renuncia y dice que no quiere saber nada es citado por el juez por el Supremo para presentar ese acta lo hace el viernes entrega toda esa documentación pero sí que lo hemos visto en la Asamblea de Madrid mostrando públicamente el papel famoso en el que supuestamente ahí lo estamos viendo el papel famoso de esa comunicación que mantiene entre la Fiscalía y el novio de Ayuso a todo esto todavía se recuerda lo que le dijo Ayuso el pasado mes de septiembre animándola a que fuera valiente y a que se convirtiera realmente en el líder de la disidencia porque podía serlo lo escuchamos pero yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán lo que ha hecho Leguina lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles bueno pues no fue valiente tiró finalmente decidió tirar la toalla presentarse ante el juez y presentar ese acta notarial con los whatsapps que se había cruzado con la fontanera de Moncloa Pilar Sánchez Acera que los vamos a ver ahora mismo y Salvador me gustaría que me dijeras que es lo que opinas desde el punto de vista jurídico porque en esos whatsapps lo que se dice es oye pásame esta información te paso esta información le dice ella le dice ella pero eso de donde sale porque si no me dices de donde sale va a parecer que sale de la fiscalía es decir que estoy cometiendo un delito yo creo que aquí los intervinientes en la conversación tienen claro que se estaba tratando y urdiendo de una revelación de secretos es decir que se estaba manejando una documentación confidencial unas comunicaciones entre un abogado y el ministerio fiscal filtradas presuntamente y no tan presuntamente porque ya ha dicho el tribunal supremo que proceden de la fiscalía general del estado y el propio fiscal general del estado que está imputado y los actuantes lo que pasa es que quieren taparse quieren cubrirse lo que quiere hacer aquí el señor Robato es oye está muy bien lo que me pasas pero va a parecer que viene directamente de la fiscalía dame una cobertura entonces ya le dice no te preocupes que se lo paso al plural no te preocupes se lo paso al plural entonces claro la actuación de Robato está muy bien la vemos ahora con ojos de quien no ha resistido como bien ha dicho la presidenta Ayuso al sanchismo pero por otra parte él era consciente de que se estaban filtrando unos datos de un particular pero es que supuestamente él había vendido la historia de que se había opuesto porque eso era un delito y en los whatsapps no se ve oposición ninguna no, no se ve oposición lo que pide es dame una cobertura no vaya a ser que cometa un delito pero él es consciente de que hay una revelación de secretos y en aquel entonces no hizo nada para evitarlo lo que hizo fue bueno si me das esto mediante una publicación en un medio de comunicación me atrevo a sacarlo nada más pero él de luego no censuró nada él era consciente de que esto ha sido una operación urdida entre Ferraz y Moncloa con un poquito de cianuro por la Fiscalía General del Estado simplemente para aniquilar a una oponente política otro de los elementos interesantes Jesús es el del plural porque se lo filtra en el plural el plural obviamente lo publica oye y que casualidad que la directora del plural ha sido nombrada consejera de RTVE alguna responsabilidad tendría ¿no? pues sí y a lo mejor tendría que presentar su dimisión ¿qué pasa? que está en la cocina para este tipo de cosas pues también y sobre eso tampoco ponía ningún problema lo vato oye si lo publica otro siendo conceptualmente el mismo caso ya no ponía problemas pero eso sí claro la imagen era muy poderosa que es lo que se ve en los whatsapps y también aquí el papel del medio de comunicación después de toda esta campaña de difamar a los medios que no eran afines al gobierno los bulos pues se ha quedado bastante mal porque los periodistas tienen un derecho a guardar secreto de las fuentes y eso es un derecho constitucional que además nos protege a los ciudadanos de una información plural y veraz pero también es cierto que ese secreto de las fuentes no ampara el que tú estés colaborando en un delito a eso me refería es decir tú no estás obligado a dar a conocer tus fuentes de delitos ya cometidos pero es que aquí la periodista presuntamente si hacemos un hilo temporal de lo que se produjo pues alguien de ese medio pudo colaborar en la ejecución del delito porque claro la revelación de datos se produce en parte porque un medio lo publica y lo publica sabiendo que son datos confidenciales por tanto yo creo que aquí todavía la justicia tiene mucho donde tirar el medio que publica una información aunque sea secreta que es relevante desde el punto de vista informativo nunca comete un delito no comete el delito porque el delito ya se ha cometido pero quien comete el delito es presuntamente la fiscalía no el periodista pero aquí no se ha producido la publicación ojo que aquí no porque aquí el problema que hay es que por eso pide el ovato oye yo si lo publico un medio lo doy por tanto hacía falta un uso instrumental de un medio de comunicación ese es el tema no es que el periodista alguien se dejó utilizar para poder hacer la revelación estaba en la cocina que por tanto había una herramienta estaba en la cocina eso es lo grave no es que hizo periodismo de investigación no estaba en la cocina de la estrategia fue una herramienta un instrumento que utilizó Moncloa para poder hacer la revelación de secretos que podía afectar a la presidenta Ayuso y era necesario porque sin esa cobertura o sin esa cobertura del medio no se podía haber hecho bueno ya ya lo hicieron en su momento el PSOE de irse a sitios sin tratado de extradición esto es lo mismo no había tratado de extradición teóricamente es decir el amparo que tenía aquel laos es ahora el plural o sea no está amparado por una cuestión legal aquellos en el tratado de extradición esto es la no obligación de revelar las fuentes luego lo que dice Ayuso hablando de socialistas ejemplares pues hombre es un poco triste no sé si se refería también han dado el tiempo a esa intervención de Feijóo en el congreso de UGT y si se han ido a buscar a socialistas ejemplares si es la demostración que quería en aquel congreso pre alfombrando las declaraciones aquellas brillantes de Semper de que no iban a ir al acoso y derribo con el PSOE o las que conocimos el viernes de Bonilla diciendo que el PSOE es un partido histórico y necesario para España pues hombre si toda la oposición real del PP va a ser soportar el bipartidismo junto con la otra columna que es el PSOE y va a ser así de Servil pues pues a paños estamos bueno yo creo que no puedo estar de acuerdo pero yo creo que de todas maneras me parece que era un dardo o sea que al revés yo creo que era un dardo a Lobato y tiene hombre haga usted algo porque entre Lobato y Sánchez me parece que también hay una hay una distancia pero bueno quiero que sigamos con este asunto porque el asunto de Lobato se ha empañado pero a quien realmente afecta es al fiscal general del estado que por cierto ya está siendo ya está imputado y además su despacho ha sido investigado durante muchas horas por parte de la UCO pero es que fíjense lo que dice lo que ha dicho esta semana Sánchez sobre el fiscal general del estado porque da la sensación de que le está incriminando usted que habla tanto del fiscal general el fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades por desveló un bulo y por lo tanto lo hizo fenomenal pero es que Pilar Alegría la portavoz del gobierno dice exactamente lo mismo ¿qué es lo que hace la fiscalía? desmontar ese bulo y desmontar esa mentira bueno desmonta un bulo desmonta una mentira y revela un secreto claro es que pequeño detalle es terrible yo creo que por eso bueno la colegia de abogados de Madrid ya tomó la iniciativa esa acusación en esta materia ha pedido ya la declaración de la directora de gabinete del entonces director de gabinete de Pilar Sánchez Acera ya ha pedido esa declaración y yo creo que es fácil que el juzgado lo acuerde y evidentemente el atacar a ese secreto de las comunicaciones entre abogados y fiscalía con fines puramente políticos y utilizado desde Moncloa para que en la asamblea de Madrid lo utilizara Lobato contra la presidenta Ayuso yo creo que pone manifiesto pues esa interrelación esos intereses creados recíprocos que ha generado Sánchez entre todas las instituciones entre la fiscalía general del estado la abogacía del estado que también utiliza como una abogacía personal los jueces en cuanto al tribunal constitucional puesto que también en ese caso lo maneja a su antojo la televisión pública estamos viendo quiénes son los nuevos consejeros de televisión española y qué servicios se les están remunerando algunos o algunas de ellos y yo creo que todo ese conglomerado de intereses es lo que conduce a pensar que estamos en una democracia bajo supervisión de Ferraz y por tanto con unas limitaciones evidentes en el que los jueces y los medios de comunicación libres son de verdad la auténtica garantía de libertades ahora mismo tiene coraje que estemos destinando muchos millones de euros a fortalecimiento institucional cuando tenemos unas instituciones de una debilidad espectacular porque han sido absolutamente colonizadas por el gobierno ahora entonces la debilidad no es tanto de la democracia que democracia va a seguir existiendo porque va a seguir habiendo votos y cada cuatro años en la liturgia de las votaciones o sea lo que está en peligro no es tanto la democracia o sea el fuero sino el huevo sino la propia España de hecho de todas maneras el lenguaje gestual de Pilar Alegría denota que no estaba muy convencida de lo que estaba no está muy contenta porque es que hombre le toca bailar con la marfea ahora Pilar Sánchez Acera creo que está tocada después de hacerse públicos los whatsapps la responsabilidad llega hasta ahí Jesús o crees que puede llegar más arriba el caso de Lovato prueba que nadie toma una decisión en el PSOE sin contar con alguien de hecho si no de hecho el viernes se supo a preguntas de Mariano Alonso del ABC cuando le dice oye dio usted conformidad al comunicado de Lovato y Sánchez Zerdán dice que sí es decir que nadie actúa por libre dentro del PSOE luego si Lovato no actúa por libre y Sánchez Zerdán tampoco actúa por libre Pilar Sánchez Acera va a actuar por libre se entiende que no y con quien trabaja Pilar Sánchez Acera con Óscar López y Óscar López va a tomar una decisión así él solo pues a mí me extraña porque si todos se estaban cubriendo y saben cubrirse porque han escogido el burladero adecuado que era el plural pues a quien estaban cubriendo todos es evidente que Pilar Sánchez Acera aquí es utilizada como fuente entre Moncloa y el Partido Socialista en Madrid y la Asamblea de Madrid y ella era fontanera pues ha sido diputada muchos años secretaria institucional del PSM y por tanto la utilizaron pero ella no tuvo esa información o sea que alguien le pasó la información a Pilar Sánchez Acera alguien que se la transmitió desde la Fiscalía General y eso es lo que hay que investigar y llegar hasta las últimas responsabilidades ni creo que ella tomara individualmente la decisión de mandar el el WhatsApp a Lovato un poco antes de la comparecencia ni seguramente llamó ella al plural para que se publicase ni llamó ella al plural seguramente nos encontraremos con más sorpresas tirando de los teléfonos móviles porque yo creo que aquí es el miedo que les da a todos y hemos visto que Lovato ha sido un notario y dijo que se iba al notario porque tenía miedo a que se le borraran los mensajes cosa que es un poco también un poco extraño porque tú si tienes tu teléfono entonces todo el mundo tiene mucho cuidado de ese borrado de mensajes también se ha dicho que al fiscal general del estado le sorprendieron en un patio anteriormente borrando mensajes cuando estaba y elabora hace bien yo no lo sé pero el caso es que tirando de mensajes vamos a llegar al one al número uno al uno que dijo aquel en el que se va a ver que todo está pues eso tramado a partir de unos intereses que es la destrucción en este caso se quería de la presidenta Ayuso con un tema que afectaba a un particular y en el que es ajeno a su actividad política personal de la que no tenía ningún conocimiento que ya ni conocía en aquel entonces pero que han utilizado exclusivamente para hacerlo un daño personal y entonces bueno pues esta semana que ha estado la presidenta Ayuso en Corea del Sur creo que el partido socialista se ha instalado en Corea del Norte más propio de Corea del Norte ese régimen de escasas libertades de adoración al líder y como dijo el expresidente Rodríguez Zapate al inicio del Congreso lo más importante es la lealtad y en este caso la lealtad o adoración al líder que es Pedro Sánchez que es lo que se ha que es lo que se ha llevado o la falta de lealtad es lo que se ha llevado por delante en su lógica a Lobato a Lobato porque Lobato lo que tenía que haber hecho era doblarla a Cerviz doblarla a Cerviz efectivamente oye pero ¿a dónde vas tú? que es un delito porque ¿qué más da? los whatsapps llama la atención que la fontanera no es que le sugiera le dice directamente a Lobato cómo lo tiene que vender no, no tienes que ir por esta vía que es un escándalo que quien miente que no sé cuánto es una cosa alucinante como si Lobato no supiera pensar no supiera hacer oposición por sí mismo hasta los calificativos empieza a hablar de mentirosas salvajes es tremendo esta forma de relación está como teledirigido parece como si estuvieran bueno después de escuchar que la fiscalía provincial la fiscal jefe ahí te lo mando con un poquito de cianuro claro pues ya claro a ver se acaba de estrear una película ahora muy interesante que es el ministro de la propaganda que habla de Rebels y de cómo se utilizan los medios para esos fines políticos ¿no? yo no quiero hacer una equiparación por supuesto salverse las distancias pero creo que estamos aprendiendo que hemos pasado del manual de supervivencia de Sánchez al manual de la utilización política de las instituciones para fines pues en este caso no muy confesables ¿no? si ahora no seré yo el que cante las devociones que le tengo a Isabel Díaz Ayuso que son más bien escasas o ninguna pues haces mal hace mal Ayuso en no defender el Valle de los Caídos y por eso no la tengo yo de emoción a ella pero vamos que aparte de eso es que es verdad que llama la atención como desde Moncloa se tiene si le quieren lanzar un misil a Ayuso a través de su novio pareja lo que sea y que para eso vale todo claro claro no sé cómo no han aprendido que los ataques injustificados a la presidenta Ayuso la hacen más fuerte claro claro la ristra de caídos ahora que hablas del Valle de los Caídos yo no sé si está en la Asamblea de Madrid porque la verdad es que la lista de caídos del resto de partidos en la Asamblea pues es tremenda sobre todo porque además la atacan con mentiras con bulos con utilizaciones puramente partidistas de las instituciones por tierra mar y aire y por supuesto cuando uno está en defensa de la verdad y de los intereses de los ciudadanos pues eso es lo que te hace grande y si hubiera sido eso seguramente Isabel Díaz Ayuso hubiera declarado BIC o está más cerca de declarar BIC la Asamblea de Madrid que el Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos con todos los respetos para Isabel para la democracia entonces esto es más importante creo que la Asamblea de Madrid por supuesto ahora convendrás que el discurso de Navidad de Isabel Díaz Ayuso ha sido absolutamente espectacular nos vamos a ir a una breve pausa porque tenemos todavía muchos temas pendientes esta semana ha habido debate en el Parlamento sobre el tema de Valencia resulta que todavía no han recibido ni un euro del Estado ni un euro del Estado ya ha pasado un mes cero cero zapatero lo vamos a ver enseguida y también todos los escándalos que rodean a la Rosa Nostra que es absolutamente espectacular pero antes un consejo porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan al restaurante Montes de Galicia donde van a comer espectacular ahí están viendo las imágenes de la comida está en el corazón de Madrid donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria ahí están mariscos frescos carnes jugosas postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad ahí podéis disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada domingo cada comida es una celebración Montes de Galicia está en la calle Azcona 46 puedes reservar hoy mismo nos vamos a una breve pausa y a la vuelta Valencia Pedro Sánchez no dirige un gobierno Pedro Sánchez dirige una macrored de corrupción una macrored de corrupción política económica y moral te molestan las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol